¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya vimos el sábado el rendimiento de Uxie con el antiguo Meteoros Tocaba su momento de verlo con la actualización que le han dado Quedando con 40 de energía por 55 de daño También estaremos utilizando a Chestnut para verlo un poquito Con ese nuevo movimiento que le pusieron de puño a trueno Que es lo mismo que Meteoros respecto a la energía de daño 40 por 55, lo único que cambia son los tipos Uno siendo normal, el otro siendo eléctrico Que a Chestnut le da cobertura contra su mayor debilidad Siéndolos volador De mientras tenemos el Meteoros contra la mismísima Charjaneta Que cubrió tal vez creyendo que sería premonición Ok, el Meteoros no es que la haya hecho gran cosa El juego se traba, conexión inestable Cubrimos la Charjaneta que ya nos quitó los escudos con la tijera X Y estaba esperanzado en que el Meteoros debilitara a Charjabuck Siempre sí, no pude llegar siquiera al segundo, mucho menos al trueno Menos mal, tenemos la ventaja del cambio Porque sin lugar a dudas, no queremos ver a ese Madibus con el Chestnut Ya lo mencioné, Chestnut es muy, muy débil a los volador Y el Aza Aéreo no será el mejor movimiento de la historia Madibus no se caracteriza por ser un Pokémon que le tire al aspecto ofensivo Es más bien defensivo Pero quieran o no, es Chestnut gente Chestnut débil por 4 a los volador Me voy a quedar en el Mirror Match Que es una cosa sumamente tediosa Esperar que decida ser mi oponente Que al final cacha el Aza Aéreo en su Wishcast Yo feliz de la vida Voy a meter a Chestnut y empezar a generar energía Irme acercando poco a poquito al Puño Trueno El único problema, el rival todavía tiene el escudo arriba Va a regresar con el Buitre, si bien el primer Puño Trueno que le tiemblan tiene sentido Que cubra, aunque no hubiera sido Puño Trueno Incluso hasta la propia Fuerza Bruta Le iba a pegar mucho más que el Aza Aéreo Y hablando de lo mismo De la nada el Aza Aéreo se transformó en un ataque celestial Al menos nuestro Chestnut quiso vivir Quiso sobrevivir Aventando el Puño Trueno Y ya dejando al Mandibus a rango del Aza Aéreo Solo por si las moscas cargué hasta tener un par Fue prioridad, si yo no hubiera debilitado al Mandibus del oponente con mi Aza Aéreo No la contábamos, pero se sabe aquí en China Los Shinies pegan más Vamos con la siguiente partida Tail of Flame contra Oxy Incinerar frente a Confusión Será Carga de Fuego Se potencia el ataque Yo cargo al Trueno Pero voy por el baiteo del Meteoros El Tail of Flame cayendo en la trampación Y ya deberíamos tener el otro Meteoros Pero miré a la ventaja de los escudos Carga de Fuego Que remata a Luxie Entro con Mandibus Hace tres básicos Llegamos al Pulso Obscuro Para asegurar bajarnos al Pajarraco de Fuego Cubre Y aquí debí saberlo, gente Aquí debí saberlo ¡Ay, Dios! ¡Ave Brava! Después Gligar contra el Chestnut Gligar Que con todo y que es tierra También es volador Tiene el Aza Aéreo A puro básico Ya nos anda despachando Yo cargo, que cargo Lanzo, que lanzo Necesito que la planta feroz le haga one shot Pero siendo Gligar normal Imposible ¡Imposible! Y todo por no cubrir el Ave Brava de Tail of Flame Que tenía el ataque subido un par de ocasiones Momento de la venganza Tenemos a Gligar de Elite Aunque en realidad la venganza sería contra Tail of Flame No contra el Murciélago total El Gligar me va a aventar un Excavar Oxy en la neta del planeta Tiene unas stats muy pero muy buenas No sé qué tanto le pueda faltar Para que entre de lleno al meta Quizá un mejor básico Otro cargado que le beneficie El Trueno No está tan mal Tampoco está tan bien Meteoros Ahí lo vemos Le sacamos un escudo Al Gligar Ya peor es nada Entramos con el Mandibus Aza Aéreo Y a Farmear Que el mundo se va a acabar Me lo voy a bajar a puro alarido No voy a cubrir para nada Se supone que ya estamos eliminando al Volador Chestnut sonríe Entra Bastion Que no le causa tanta gracia Es a Mandibus Después el oponente responde con Annihilate Yo llego a la planta Feroz No la conecto Porque inteligentemente El Annihilate debe de cubrir O sea tiene que deshacerse de mi Chestnut Cueste lo que cueste Corte Umbrio Nos gana la prioridad Canijo Condenado Recuerden que al Mandibus lo dejamos farmeado Y seguimos siendo Chestnut Un lucha que resiste el antiaéreo de Bastiodon Planta feroz Que nos ayuda para bajar al changuito petateado Podemos extrañar no tener fuerza bruta Truchas gente Truchas Porque se viene un combo breaker Primero planta feroz Hacemos el cambio inmediato de Volón Pimpollo a Mandibus Siguiente pulso oscuro Ahí cargamos Que cargamos Necesito 4 4 cargados en total para bajar a Bastiodon Una planta feroz de Chestnut Y 3 pulsos oscuros Del buitre volador que lo hemos logrado Lo hemos conseguido Mandibus Counter Confirmado De Bastiodon Polo aquí solo en este canal Nos vamos con el siguiente match Teniendo a Feraligator Delete Oxi Al ser psíquico Feraligator con esa garra de sombra Debo cambiar Debo cambiar Hacemos el cambio de sacrificio a Mandibus Y Feraligator nos recibe con un rayo de hielo Yo me voy por el pulso oscuro De momento al Feraligator no lo ha encubierto Quiero empezar a meter presión Por ello apreté el asa aéreo Solo que saben Saben lo que hace Que Feraligator no estaba a rango Ni cerca de caer del asa aéreo Aquí nos quita el escudo con el rayo de hielo Yo quiero tener la ventaja del cambio Y es un Typhlosion Un Typhlosion Pulso oscuro Porque luego me regañan Si yo baiteo el Typhlosion Que cubre Me guardo al Mandibus Entro con el Luxi Y ver si podemos tanquear un anillo de fuego Y si lo que tanquea el Luxi Lamentablemente No fuimos capaces de llegar al Meteoros Nos quedamos muy muy cerca con el Mandibus Tampoco logramos el asa aéreo Y ya no tiene sentido ¿Para qué mostrar al Chesnow? Siguiente partida Y creo que es la última Lickitung contra Ux Y mismo caso que con Feraligator Él quizá no tiene garra de sombra Pero si tiene lenguetazo Tengo que salir corriendo Entro con Chesnow Lickitung de mientras Se anda quedando Y hasta nos puede dar un escudo Creyendo que sería fuerza bruta No lo tenemos Y él el hijo de su mouse Es evidente Sabía Igual una fuerza bruta La primera Si le duele a Lickitung Pero no lo iba a bajar Entra con el Charjabug Plantita Pero resistido Le sacamos como tercio Cuarto de vida Voy a meter al Luxi Sé muy bien que soy psíquico Que la Charjaneta Nos va a pegar con el Tijera X O si tiene triturar Cualquiera de las dos vainas Pero uno Lo puedo tanquear El segundo Si lo voy a tener que cubrir Y yo me voy a dar un festín Un farmeo de aquellos Bien ricolinos Bien sabrosongos Queda Lickitung Tenemos un Mandibus Tenemos a un Nuxi Que me voy por el Trueno Y no por el Meteoros Lickitung Que todavía no cae Y después queda Wishcast contra el Buitre Volador No tiene Ventisca Y hay que rezarle A todos los dioses del PvP Para que no nos bajen las stats Creo que el primer escaldar No me bajó el ataque Yo a lo mío Pulso Oscuro El Wishcast que no ha cubierto O si me lo bajó No lo sé No diría que A quién sabe Es todo un misterio Ya no me acuerdo Los combates Aquí sí Aquí sí me bajó El ataque Mugre Wishcast Otro Pulse Oscuro Más Wishcast que ya empieza A utilizar los escudos Se anda acordando De los mismos El tercer pulso Oscuro Vuelve a cubrir Hacemos el cambio A Luxie Él entra con Lickitung Transpirió la confusión Y nos dio la win condition Porque voy por el Meteoros No le hago gran cosa Wishcast que no quiere lanzar O sea Más bien no nos quiere parmear Casi terminó descargando Una bomba fango Y si no nos había dado La win condition Con ese cambio Pobrecito Lickitung A donde lo mandaron La terminó dando Con la bomba fango Hacia Luxie Ya que se queda sin energía Yo cubrí Llego al pulso Oscuro Y se acabó Un set positivo No es un 4 a 1 Mucho menos Un 5 a 0 Zapatero Pero 3 a 2 Con el Meteoros De vez en cuando Ahí lanzándolo Y de Chesna Aunque les digo Que les cuento Solo pude descargar uno Pero Lo tomo Me sirvió Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima